Barna siento que me sumo mucho como persona. Digo que una de las partes más importantes y que más me gustó de Barna, aparte de la parte académica, fue la parte de que uno crece como persona. El mismo tema de las relaciones de la comunidad que uno fomenta en Barna y que ya todavía hoy, cinco años después de iniciar el programa, se mantienen los lazos, se siguen creando actividades. En cuanto a la parte de la prudencia, de la ética, siento que me ha afianzado, me ha recordado valores que vienen desde el seno de la familia, de la sociedad dominicana. Yo describiría a Barna en una sola palabra como perseverancia, como dedicación. Digamos que es un programa que demanda mucho. Quiero motivar e invitar a todos mis colegas, compañeros y amigos a que se motiven a participar en la Beca a la Excelencia, que Barna apertura ahora en la región norte, en Santiago, en sus nuevas instalaciones que tiene en Santiago. Creo que es una buena oportunidad para aplicar a la beca, estando cerquita aquí en casa, lo que le aportaría al crecimiento personal y profesional de cada uno.